¿Qué es lo que decía el contrato penupcial de Ángel Aguilar y Cristian Lodal? Que le tiene que dar 12 millones de dólares sin ley sin fiel, y que mínimo deben de estar casados 3 años, mínimo. Yo quiero saber si existen este tipo de contratos penupciales en México, y en este instante... ¿Se cortó? Ok, ojalá nos podamos enlazar otra vez con el doctor en Derecho Alonso Beceiro, porque ya lo tengo. Licenciado Alonso Beceiro, te abrazo con mucho cariño y mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Igualmente, buenos días. Licenciado Beceiro, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿existen los contratos pre-nupciales? En México, ese contrato pre-nupcial son las que se llaman las capitulaciones prematrimoniales. Ok. Que son las condiciones que se ponen antes de encontrar el matrimonio, para determinar cuál va a ser el destino de los bienes, cómo se van a manejar, cómo se van a administrar. Hay una serie de condiciones específicas que se tienen que establecer y que van más allá de las generalidades de un matrimonio, ¿no? Entonces, lo que se hace son capitulaciones prematrimoniales aquí en México. Licenciado, pero ¿puede haber cláusulas así tan específicas como de, si me eres infiel, me pagas 12 millones de dólares? En las capitulaciones se ve difícil. Yo creo, no sé dónde se hubieran casado, pero si en México o en Estados Unidos. Aquí en México. Si es en México, como tal, no tenemos una legislación como la de Estados Unidos o algunos otros países en Europa que prevé estos supuestos. Aquí en México tendrían que haber firmado un contrato de naturaleza civil que estableciera esta situación medio extraña, ¿no? ¿Qué sucede? Es un contrato en el que van a tener además que haber establecido claramente qué es lo que se entiende por, por ejemplo, por infidelidad. ¿Por qué? Porque el hecho de la infidelidad aquí en México, sabemos que no hay ninguna ley que diga qué es lo que es infiel. Y los valores que tenemos de la infidelidad aquí parten del supuesto de valores morales, de valores religiosos, etcétera, de la costumbre. Pero eso no es ley aquí en México, no es una fuente de derecho. Entonces, de entrada a saber qué es infidelidad y en qué momento empieza o no la infidelidad, ya es una situación complicada. A menos que hayan puesto ellos en el contrato que se entiende por infidelidad, no sé, mandarse un mensaje por WhatsApp con otra persona o darse un beso, no sé, no sé qué hayan puesto realmente en el contrato. Pero tuvo que haber sido muy específico. Y no estoy seguro del todo que sea muy, este, muy válido ese contrato, ¿no? Por los términos que ustedes están diciendo que se celebró. Pues son los que supuestamente se dice, incluso que también una cláusula decía que mínimo tres años tenían que estar casados. Es que el hecho, hay que recordar que nadie puede limitar o cuartar la libertad de otra persona, ¿no? Esa es una garantía constitucional, está en la Carta Suprema. Entonces, el hablar de que tienes que estar casado en determinado tiempo, podría ser una cláusula nula, ¿por qué? Porque estás limitando, cuartando la libertad de otra persona, ¿no? Al obligarla a estar unida en determinada situación. Entonces, habría que ver qué tan válida o no es esa cláusula. Se me hace un contrato poco, además de poco creativo, poco válido, difícil de defender en tribunales en el caso de incumplimiento, porque demostrar la infidelidad, por algo desapareció aquí en México el delito en su momento de vida. Son situaciones muy difíciles de demostrar. Es decir, licenciado Becero, en tu óptica, ¿es difícil que haya un contrato de esa naturaleza? No, puede existir el contrato como tal, ¿no? El tema aquí es, hay una frase mal dicha, pero bueno, existe que dice que los contratos son para romperse o para violarse. Si tú haces un contrato que de origen ya va a tener ciertos vicios o ciertas circunstancias difíciles de demostrar, pues al momento de que ese contrato llega, sale de las manos de los abogados que lo elaboraron y que podrán ser muy buenos haciendo contratos, pero al llegar al área de litigio, pues es cuando se derrumban, ¿no? Porque realmente no puede sostener algunas circunstancias que viene el contrato o demostrar algunas otras. Yo no sé realmente cómo va a demostrar alguna de las partes, en este caso, por ejemplo, a Ángela, que le fue infiel, ¿no? O sea, a lo mejor dice, es que lo vieron saliendo de un restaurante, bueno, eso es su fidelidad o no. Y dos, sostener que tienes que estar casado conmigo X años y si no me pagas tantos millones, pues en Estados Unidos a lo mejor, pero aquí en México, a mí me parece que está coartando la libertad de una persona, ¿no? Y de origen esa cláusula sería nula. Perfecto. Es súper interesante. Sí, o sea, de origen sería nulo y además, en tu experiencia, tú, me quiero suponer, Alonso, que tú como abogado has asesorado a varias personas que tienen capitulaciones, ¿no? Sí, capitulaciones, pero normales, ¿no? De este tipo, ¿no? O sea, hay capitulaciones en cuanto a la administración de bienes, te digo, de lo que ya sabemos, los bienes separados, la sociedad cordial, que lo que ya se hizo en el matrimonio, antes del matrimonio, por cada una de las partes, ese es patrimonio de ellos y no entra dentro de la sociedad cordial o dentro del matrimonio, etc. Pero este está muy complicado porque están hablando de extremos, yo no sé qué tan válido sería un contrato, por ejemplo, que alguien firmara y dijera, bueno, yo me comprometo a vivir en casa de tal persona durante tantos años, tres años, no salir de ahí a esa casa y si no tengo que pagar tantos millones. Bueno, hay o no una violación a la libertad y si hay una violación a la libertad, la cláusula es nula de origen. Perfecto. Licenciado Alonso Beseiro, aprovecho para mandarte un cariñoso abrazo, un fuerte abrazo, gracias como siempre por orientarnos desde el punto de vista legal. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un buen día, Alonso Beseiro. Gracias. Bye, bye. El doctor en Derecho Alonso Beseiro, aparte pues mi asesor legal, mi abogado y mi amigo, ¿no? Buenísimo el abogado. Sí, entonces, pues sí, está como ilógico eso. Es que es lo que decíamos, está ilógico que en un contrato te digan, si me eres infiel, partiendo desde ahí, si me eres infiel me pagas, o sea, 120 millones de dólares, que aparte es muchísimo dinero. No, 12 millones. 12 millones. Pero, pero multiplícalo por 19. Sí, no, imagínate, pero aparte el hecho de que, como dice el abogado, pero ¿cómo vas a demostrar una infidelidad? O sea, te especificó, ah, me eres infiel si mandas un mensaje, si sigues a alguien en Instagram, o sea, es una locura, Gustavo. Suena, suena tremendamente ilógico. Y aparte, yo creo que, o sea, uno se divorcia, se separa, por puras cosas subjetivas, ¿no? O sea, no hay nada congruente de, es que no nos llevamos bien. Pues sí, si no, no se llevan bien. O sea, pero ¿dónde está el hecho contundente? No hay hecho contundente. No. Es una apreciación, ¿no? Ahora, como dice, tampoco puedes obligar a alguien a que debe de estar cierto tiempo contigo. O sea, a fuerza es coartar la libertad. A ver. A fuerza es coartar la libertad del, 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 la persona, pues. No, no te pueden obligar a estar, aunque sea por contrato, porque el simple hecho de estar obligando a alguien ya sería nulo a esa cláusula ante, ante un juez. Y sí es cierto. O sea, no tiene sentido ese supuesto contrato prenucial del que se habló, Gustavo. Y ya nos lo dijo un abogado. Y ya nos lo dijo un abogado.